y y buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estoy dando a los vídeos gente empezamos con un edem blessing por todo lo harto vámonos no está mal no está mal qué es lo que sueñas que introduzca no no sé yo ya repente yo ya no quiero que toque más nada una secuela de la isa que a lo mejor eso sí hasta el mismo final hasta el mismo final no por lo que sé es un dijo en su momento que de aquí a unos ocho años por ahí de aquí a unos ocho años por ahí el mundo puede que saque una secuela fíjate así que al lío que predi me hizo el sinvergüenza yo no sé por qué baila ¿sabes? bailando solo se ha buggeado chavales feliz sábado feliz sábado tío hostias qué sinvergüenza tío mira qué tienda tío qué pedazo de tienda macho y encima rompiendo a esa gente tío no me han dado nada ¿sabes? se ha buggeado se ha buggeado tío qué pena tío dame una moneda de día al menos tío ahí ha salido un cofre madre mía qué piso más raro ¿no? hostia qué casualidad tío que haya salido aquí el la super secreta tío dios estoy sudando eh ahora estoy sudando chavales una moneda de 25 chavales eso sí que sería el cuártel tío eso sí que sería la hostia espérate cuidado 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 me cago en todo eh nada eh tío yo prefiero llevarme la maldición tío guati creo que deberían sacar más expansiones del juego de repente fue hace tres años y ha tenido relativo mira pues están trabajando están trabajando ahora con el con el con el online ¿sabes? pero no yo en plan de hacer otra expansión con más ítem y todo eso no tío porque ya es una barbaridad de ítem que tiene el juego tío ya es una completa barbaridad de ítem voy a revisar todas las rocas chavales porque aún así siguen trabajando en el juego en actualizaciones y en 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 aunque otro ítem o cualquier arreglo ¿vale? eso lo están trabajando tío ¿me puede tirar una bomba a la tienda? no 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 sí lo puedo lo puedo tirar para que no quiero ahora quiero mirar antes ¿sabes? quiero mirar antes ahora sí puedo tirar la bomba en la tienda lo nehuaco gracias por el follow ahora sí voy a tirar la bomba en la tienda para que claro parece TikTok porque lo han actualizado tío voy a mirar ahora el boss ¿vale? eso es una mejora de Twitch que lo vi yo en la TwitchCon vale perfecto voy a entrar aquí espérate ahora lo muevo aquí nada tampoco o nada vámonos vamos a romper esto voy a pillar la 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 vela que es mil veces mejor ¿vale? lo que hemos roto chavales lo que hemos roto todo lo que hemos conseguido tío y no han dado a pena monedas macho que sinvergüenza que sinvergüenza tío pero bueno la vela hola Brida ¿qué tal? ¿cómo estamos? bros ay dios mío los bros llegan ¿cómo te vas hoy? harto de calor harto de calor feliz hoy ¿y eso? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿está entre los rangs? yes se puso raro el crash 4 ¿eh? también ahora ahora se puso el crash raro ¿no? antes no antes cuando yo jugaba el crash no veía qué pedazo de rang no vea que diferente está Isaac mira la magia no sé qué ¿qué caso dónde lo tenéis? ¿qué caso dónde lo tenéis? el mundo mira la secreta dónde está mira la secreta dónde está tío vengo a darle las gracias por las recomendaciones grandes gracias a vosotros tío por el apoyo tío gracias a vosotros quiero la vela azul los planes de hoy como todos los días a hacer rachas gracias Daniel lo ve a el ojo parece que no pero te limpia bien la sala ¿eh? ran de velas sí no me gusta mucho aceite tampoco te puede fastidiar tío ayuda ¿vale? pero también te puede fastidiar si a veces no te das cuenta ¿sabes? si a veces no te das cuenta tío prefiero no llevarlo la verdad la bomba esta que tiene muchísimo rango tío la del bomberman anda ahí no estaba la un buen pacto venga vámonos roxan gracias por el follow bienvenido vale nada por aquí no hay nada esos diamonds me vienen muy bien secreta ahí está sigamos por aquí chavales larm de vela abraz O tío el tío no hay nada así es ¿sabes? ¡Aquí va! ¡No! ¡No voy a dejar que cómo es esto! ¡No voy a dejar la vela! ¡Ayuda de reto la vila! ¡Has visto que hiciste la vela! ¡No la raíz, no lo sé! ¡La vela de reto es un consector! ¡Qué bien! ¿No me puedo hacerlo? Quiero ir a la tienda antes, eh. Quiero ir antes a la tienda, tío. Bueno, Wati, dale, cuídate, tío. Gracias, gracias por pasarte, hombre. Mira, Juan. Ace of diamonds. Perfecto, chavales. Para tener aquí monedas suficientes. Perfecto, tío. Para tener monedas suficientes, chavales. Me debes de apretar el botón, ¿sabes? Menos más que no le he dado en la tienda para tener dos vidas, eh. Menos más. Si no, no vea la que hubiéramos liado. Acá está lloviendo en Argentina. Aquí hace demasiado calor. 35 grados hace hoy. 35 grados. Con boshor no incluido. Con boshor no incluido. Está bien, ¿no? Muchas gracias, eh, chavales. Todo lo que estáis en TikTok. Recordad que estamos en Twitch también, ¿vale? Me llamo WatiLife. Con permiso, buenas tardes. Entra usted, por favor. Ahí, ahí al fondo. Estamos en Twitch, chavales. Que aquí es donde se ve mejor en Twitch. ¿Vale? Pongo lo que estáis en YouTube. ¿Vale? Recordad que estamos en Twitch, gente. Hola, ¿y yo? Vengo a dejar mi suscripción. ¡Grande, Miguel! Si no te ha salido la notificación, sal y entra. Gente. Sal y entra, tío. Si no te ha salido la alerta, ¿no? Para que salga, hombre. Que salga ya en pantalla. Muchísimas gracias, hombre. Por el apoyo, tío. Vale, fuera. Y más, tío. Y no me sirve. Muchísimas gracias, chavales, por el apoyo, tío. Que pasada de esto, tío. Qué comunidad hemos formado, tío. Qué comunidad hemos formado. Qué barbaridad, tío. Bueno, chavales, la verdad que ha sido un pisito bueno. Quitando la cruque, ¿vale? Morap, gracias por el follow. Bienvenido. Espero que estés en todo lo alto. Ahora sí. Ahora sí. Grande, Miguel. Ahí está el tío. Muchísimas gracias, hombre. Por esos dos mesazos. Muchísimas gracias, hombre. Ahora sale, ¿no? La moneda de 25. La madre que lo parió. Ahora sale la moneda de 25. Es sinvergüenza, tío. Me lo llevo. Me lo llevo. La mejor bomba que he puesto en mi vida, chavales. La mejor bomba que he puesto en mi vida, a ver. No ha salido ni el boss. ¡Bomb! Bombazo en tu frente. Vamos a la tienda, ¿vale? O se salen muy mal opción. O se salen muy mal opción, gente. Vamos a la tienda. Nada. ¿No tiene ningún nombre la comunidad? ¿A qué te refiero con nombre de la comunidad? Pero, ¿a qué te refiero con nombre de la comunidad? Uf, el atame, tío. Uf, el atame, espérate. Un momentito. ¡Ay! Casi, casi me da, cabrón. No, no hay así nada... No hay... No hay nada así. Cuidado, eh. Ojo a esa wildcard, eh. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Es que me quiero comprar también el atame, chavales Me llevo yo La wildcard Y el atame que valía 31, ¿no? Sí, perfecto Vale Llamaros como lo que os salga de los huevos, chavales Cada día me orgullo se formar parte de los guatones ¿Ve? Eso lo ponéis vosotros Pero yo no digo nada, gente Yo no digo Se confía en un futuro diplopia, ¿eh? Sí, tío Vale Quería ver que salía de aquí Cuidado, ¿eh? Ay, ay, ay La llave Bonita comunidad Bonitos vosotros No sé lo que sois todos Bonitos todos vosotros, ¿eh? Vale, pues nada Vámonos Prefiero llevarme el atame, tío Porque es un ítem muy fuerte Para limpiar Las salas, tío ¿Sabes? Ay, la jolica No ha salido muy moneda, ¿no? Ha salido, pero nada más Bueno, nada, chavales No se podía hacer más nada Mira la secreta A ver Voy a mirar Donde podría estar la super La que iba a liar por pasar por ahí, tío Nada, vámonos Venga, va, confiamos en un diplopia, gente Confiamos en un diplopia Muchas gracias Muchas gracias por los followers Lo que estáis en TikTok, gente Recordad que estamos como en Twitch Como en YouTube, ¿vale? En YouTube subimos 5 vídeos al día Y en Twitch Para mí mejor La plataforma de streaming Para que se vea todo mejor, ¿no? Para que lo veáis Ah, buena calidad, gente ¿Veis? Por estos, chavales Por estos, chavales, tío Es lo que yo quería El atame, tío Para limpiar así Estas salas, ¿no? Este tipo de salas Que salen demasiados bichos Y no pueda gestionar Tan rápido las cosas, tío Que me podía haber llevado La Blancard también, sí Pero ¿Sabes? Fíjate Blancard con la Holy Que había salido antes Y me he arriesgado A solamente llevarme La La Wild Card, tío Pues si sale ahí Un hecho Diplopia Bonitos, tío Voy a buscar La secreta gente Antes Ojo No está No, no Blancard con Wild Card No hace absolutamente Nada Era Blancard Ahí está Correcto, coño Que me llevo el micro Por delante Que me llevo el micro Vale Vale Nada Vámonos Nada Vámonos Sí Sí Es parecido Pero Sol Como que Tiene más Círculo Ahí, ¿no? Venga, va Vamos a la tienda A ver que puede salir Por favor Una cajita Pandora Sí Cajita Pandora Ahí Te va a salir Osho Guadir Eso lo que hace Que te ponen Donde está El boss Y una vez Que tú limpias El boss Vences Al boss Vale Hace como El efecto De la carta De San Vale Y te revela Todo el mapa Te revela Todo el mapa Buenos días ¿Qué tal, tío? Una pregunta Si tienes el efecto De una Holy Car Y activas Otra Aún teniendo Holy Car ¿Se pierdo? ¿Se guarda? No, no, no No se No se Estaquea, amigo Ojalá Se Estaqueara, ¿no? Porque si yo me pongo Aquí hace 20 millones De Holy Car ¿Sabe? ¿Cómo se llama El personaje Que tienes Titan Lost Y se consigue Yendo A mi canal De YouTube Tienes una guía Completa, tío Tienes una guía Completa En YouTube De 0 To the Go ¿Ve? Ha revelado el mapa Te aumenta El daño, ¿vale? Pero ya está Es eso Búscalo en mi canal YouTube Que se llama Whatilife También Y tendrás una lista De reproducción Que pone Guía completa De 0 To the God Y la verdad Que hemos recibido Un buen feedback Tío Con Con la guía, tío Dándome mucha gente Dándole las gracias, tío Por hacer la guía, ¿sabes? Y eso ya Me sentí ahí Es un satisfactorio Muy bueno, tío No De��면 Que 아 Ve Full Vers Polsce Pero Qu Qu Tío Qu Qu De ¿Cuántas horas te llevo a hacer...? No lo sé, pero si te puedo decir cuánto tiempo me he tirado para conseguir el Infinity. Un 31 de marzo, que es cuando salió Repentance, ¿vale? Hasta un 15 de septiembre. Jugando al día aquí en directo unas 3 o 4 horas, ¿vale? De media. Ayer hice la mejor sinergia de mi vida. Estaba con The Lost, Blood Money y Restore Chaos. Y ahora cómo quedó... Ah, se petó la PC, claro. Se petó. Se petó el PC. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Me cago en la madre. Una pena que no haya salido Diplo, ¿eh? Uno más uno son siete, ¿correcto? No te falta razón, ¿eh? No te falta razón, compañero. O nada, chavales. No hace falta ver más nada. Nos vamos allá al boss, tío. Y ya está. No hay más nada que ver, tío. ¿Te ves jugando con mods probando nuevos ítems en el personaje? Puede ser. Puede ser, chavales. Puede ser, chavales. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Eh, chavales? ¿Qué quieres hacer hoy? Sí, hablo con Rick. ¿Por qué? Vale. Vale. Perfecto. ¿El canal tiene Discord, Wati? Sí. Exclamación Discord. Exclamación Discord. Vale. Vale. O sea, vale. Si toca certificado, pillo, pillo Diplopia, ¿eh? Si toca certificado, mira. Y con esto, con el Spin Down, es un... es Diplopia. Diplopia también, ¿eh? Tenemos varias oportunidades aquí, gente. Tenemos varias oportunidades aquí, si es posible. Ah, y también creo que te rellena la carga, ¿vale? Te rellena la carga, tío. Claro, vamos a hacer... vamos a hacer una cosa. El sol también te lo rellenaba, ¿no? Te rellenaba la... activa. No me de habitaciones vacías, por favor. Está la cosa muy mala. Venga, va. Por favor. ¡Y me sale el Spin Down ahí! ¡Qué sinvergüenza, tío! Me cago en su padre, tío. Y me sale el Spin Down ahí. Justo, ¿eh? Justo me sale el Spin Down, tío. Vale, pues... vamos a hacerlo... vamos a hacer re-roll, tío. No sé si... Si pillarme esto, para quitarme Heaten, tío. Vale. Cuarenta y seis horas de energía. Casi. La Wild Card, sí. Por eso, si sale certificado, gente... ¿Vale? Si sale certificado... Pues... agarraría el Diplopia, ¿sabe? Y ahí buscaría... Perdóname, chavales. No hace aquí... ¿Hasta que no estarás hoy? No lo sé, tío. Hasta que esté cansaete y todo eso, ¿no? No lo sé. No lo sé. Va a ser muy difícil, eh. Va a ser muy difícil, pero... Me lo voy a llevar, ¿vale? Me lo voy a llevar... Y nos vamos. ¿Vale? ¡Hacia el Saez! Muchas gracias por el follow, tío. Bienvenido. Hay más probabilidad de que aquí... Puede que salga el Diplopia, ¿vale? Pero no va a ser fácil... Hacer tanto timing... Para duplicar los Eden Blessings y sale al final, ¿vale? Pero bueno, me estoy arriesgando mucho, tío. Se confía en el certificado, sí, tío. Se confía en el certificado. No, no. No, no. ¿Vale, fuera? ¿Vale? puede hacer grande y sin gracias por esa donación tío muchísimas gracias tío por ese apoyo compañero que es grande tío vale busca un momentito la verdad que daño no tenemos tampoco a ti fiera no a vosotros tío que metéis dan acciones tío suscribir madre mía es una barbaridad todo lo que estáis haciendo es una completa barbaridad el pedazo de apoyo que le está ahí y que le estoy dando vale nada voy a pillar a la jeringa vale la del daño y yo vale fuera se confía chavales tienes el del go si tengo 12 o 13 no me acuerdo o sea 13 infinitivo con más de seis mil horas jugadas con más de seis mil horas jugadas está list homil nav главa tiene bosque este latín tú que siempre no y pero lo más son 30 con Vale, va. Me lo llevo. Juego desde 2014. Coño, qué susto me ha dado. Una mierda esa. El fuego que ha disparado justo ahí, eh. ¡Ay, ay, ay! No me ha dado de milagro, hijo. No me ha dado de milagro, hijo. Diez de daño, eh. Hay que tener cuidado. ¿Y lo de buscar de certificar y qué? No lo sé. Si no sale ítem, ¿qué le hago yo, tío? Si no sale ítem, ¿qué le hago... ¿Qué le hago yo? O para duplicar... Gestionar ítems, tío. Generar ítems. Porque a veces dispara así con tanta... Me da algún consejo. Echarle horas. Echarle horas. Ese es el consejo. Y paciencia. Mucha paciencia. Que sinvergüenza Y me sale Gera aquí, tío Que sinvergüenza, macho De verdad, ¿eh? Es verdad Es que dispara todas las direcciones No me acordaba Se me olvidan las cosas Después de comer, ¿sabes? Se me olvidan las cosas Después de comer, y yo Y ahora hay que buscar la secreta, tío Buscar aquí la secreta, tío Madre mía Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, tío Jajajaja ¿Qué hago, y yo? Pero... ¡De acuerdo! ¡Porten de acuerdo! ¡Gracias, Gatine! ¡Gracias! ¡Gracias, Shin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Rodri! Las Astuas de la Verde no me está dando oportunidad no, no es no es ningún mod, chavales no tengo ningún mod instalado solamente mods visuales vale, tengo eso ahí espérate espérate gente creo que hay oportunidad un momentito gente eco chamber, espérate vale soul of the keeper soul of the keeper soul of the keeper soul of the keeper un momentito ya se le ha liado la tarde al what si, me encanta se nos ha liado la tarde mira voy a comprar esto vale para que sea píldora buena que está haciendo empieza a creer estoy tentando no buscar el no buscaré el Vale, eso está ahí ya, ¿vale? Eso está ahí ya Y ahora A buscar Que salga Un Eden Blessing, tío ¿Vale? Hola, Chusi, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? ¡Gracias! ¡Gracias! vale chavales ahora a tener buenos timings a tener buenos timings vale a intentar conseguir los 10 eden blessing gente vale a intentar conseguir los 10 eden blessing vamos a buscar diplopia vale pero no va a ser fácil no va a ser nada fácil tío pero bueno para eso estamos aquí para hacer las cosas difíciles tío madre mía todo para abajo venga todo para abajo todo para abajo para que tanto eden para que en la siguiente run se consiga 10 10 item aleatorio vale vamos a para la wild card vale aparte de que te da de que te da tears vale pero antes antes del repentance tú podías conseguir 200 eden blessing y empieza en la siguiente run con 200 objetos sabes la bien compa no se puede estar más en tolo alto grande maqueta gracias gracias tío wild card no se puede estar 1,2,3,4,8,9,10 vale ya está por si acaso vale el guarila y yeah la wild card Pablo lo que hace es repetir la última acción que tú hayas hecho yo he lanzado diplopia he duplicado la wild card vale y ahora wild card tiene la función de diplopia entonces pues al dejar un wild card en el suelo pues entonces siempre se va duplicando si yo por ejemplo utilizo ahora el dado el D6 ahora la wild card hace la función del D6 vale ya sea con una carta ya sea con una píldora igual vale repite la última acción que tú hayas hecho tío y gente terminamos con una run con 10 del D6 en todo lo alto chavales dale like compartir el canal suscribirse y que estéis y chavales y con una